¿Qué más mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de Fred Velez Crypto. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de unos rumores en los mercados que implican el FED Reserve y el cambio que ellos posiblemente están queriendo hacer. Ese cambio va a ser un FED Pivot. Los rumores son que Fred tiene miedo de lo que puede pasar si ellos siguen subiendo los puntos básicos que lo cual pueden que destruye la economía no solamente en los Estados Unidos, sino global. Eso sería muy malo y quizás están un poco asustados, están mirando eso, pero solo son rumores. Vamos a revisar estos rumores, las implicaciones para Bitcoin y Crypto, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Si el FED hace un Pivot, como dice un Pivot, los mercados van a subir bien duro, pero ¿cuándo? También vamos a revisar. Así que, without further ado, comencemos. Bitcoin y las acciones suben por los rumores del Pivot de la FED. Bitcoin se recuperó por encima de $19,000 nuevamente, después de una breve caída a $18,700. Y por qué la subida? Dicen que la razón principal parece ser un nuevo informe del parcero, se llama Nick Timmy Rouse, a quien ZeroHead llama el portavoz de la FED. Ok, he's the FED whisperer. Interesante. Dice efectivamente que otra subida del 0.75% está prácticamente garantizada. En este momento, el 2 de noviembre, que es muy pronto, ya estamos aproximando, ya estamos al fin del mes de octubre. Pero después los funcionarios de la FED probablemente debatan si y cómo señalar planes para aprobar un aumento menor en diciembre, el empiezo del Pivot, si eso pasa y eso va a ser muy bueno para los mercados eventualmente. Algunos funcionarios han comenzado a señalar su deseo de reducir pronto el ritmo de los aumentos y dejar de aumentar las tasas a principios del próximo año para ver cómo sus movimientos de este año están desacelerando la economía y ellos no quieren desacelerarlo al punto de una depresión global. Si una recesión, yo creo que ellos están conforme, pero no una recesión tampoco severa. Quieren reducir el riesgo de causar una desaceleración innecesariamente aguda. Otros han dicho que es demasiado pronto para esas discusiones porque la alta inflación está demostrando ser más persistente y generalizada. Pues también, cierto, cada mes hemos visto los reportajes y cada mes ha bajado un poquito, pero está bien elevada al punto que a ellos no les gustan eso. Los mercados, ¿a quién le gusta? Todas nuestras vidas para bebirlas se han hecho más caras para las mismas cosas que el año pasado no eran tan caras, obviamente, la inflación. Los mercados inicialmente esperaban este debate por la subida de noviembre, pero la decisión de la OPEP Plus de recortar la producción de 2 millones de bariles acabó con esa especulación. Todo está interconectado. El petróleo sigue subiendo ligueramente de forma literal, pero el gas natural ha caído por debajo de los 5 dólares por primera vez desde marzo. Y esto es muy importante porque recuerde, hasta un mes atrás, personas estaban especulando que va a ser un invierno muy duro para Europa. Este es un gran caída debido a la estabilización de la situación del gas en Europa, lo que debería reducir significativamente la inflación, quizás hasta en un 5%. Interesante, interesante. Este cambio inesperado y repentino debería hacer que la Fed se detuviera incluso para noviembre, pero la postura semioficial es que eso no va a suceder. Y la pregunta es, primero, ¿aumentan las tasas en un incremento menor de medio punto en diciembre? Y si es así, ¿cómo le explican al público que no retroceden en la lucha para evitar que la inflación se afiance? Interesante. Yo creo que voy a parar acá porque tengo otros artículos que quería también compartir con ustedes que nos hacen entender la situación y estos rumores un poco mejor. Quería darle este punto más. Yo pienso que es interesante también. La mejor pregunta es, ¿por qué diablos irían más lejos en medio punto y por qué están debatiendo ese aumento con los dos meses de anticipación cuando se supone que deben ver los datos y ser ágiles? Muy interesante. Y la respuesta probablemente sea que los bancos han obtenido 100 mil millones de dólares en beneficios gracias a las subidas de tipos de interés. Y eso en tan solo un trimestre. Y dado que los bancos son los accionistas de la Fed, quieren conservar esos beneficios e incluso aumentarlos. Es muy, muy interesante eso. Nada es como uno lo percibe. A veces uno tiene que seguir mirando y hacer conexiones que a vista plana quizás no es tan claro para ver. Pero eso es muy interesante de los bancos que están haciendo mucho dinero. Y es verdad, en los earnings, las ganancias que las compañías en los Estados Unidos recién acaban de reportar, las ganancias han sido buenas. Los bancos han hecho mucho dinero. Están muy contentos. Y por eso que los mercados empezaron a subir la semana pasada. Pero Bitcoin no tanto. Muy interesante esa parte. Sí, es como que nada es tan blanco y negro. Hay un poco de color. Y por eso que es muy difícil predecir qué va a pasar por todas estas partes que se están moviendo al mismo tiempo. Muy, 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 muy difícil. Pero vamos a igual buscar la claridad para poder tomar las mejores decisiones. Y yo estaba buscando esto, rumores de un Fed Pivot. Porque no hay mucha información, no tanto. Pero sí, últimamente he escuchado que esto va a pasar. Yo dije, interesante. Y los mercados empezaron a subir un poco. Menos, como dije, Bitcoin. Yo dije, interesante. Los mercados siempre están mirando información y después pensando, ok, qué va a ser el precio de esto en seis meses. Así que los precios que vemos es el mercado pensando seis meses en el futuro. Listo. También tienen que saber eso. Es para el timing. Sí, el timing. Porque recuerde. Vamos a llegar a este punto bien rápido. A este punto. Este es otro artículo con otro punto de vista. El rumor de ayer que se susurraba al otro lado de la calle es que Joey está presionando a JJ para que ir despacio en las subidas de tipo en noviembre para ayudar a desencadenar un rebote masivo en los mercados antes de las elecciones. Y se refieren de las elecciones en los Estados Unidos. Obviamente los que están en poder ahora no quieren perder eso y quieren que todo aparezca bonito. Aunque quizás no es así. Quieren mantener esa pasada hasta después de las elecciones. Algo que creo es falso. ¿Por qué? Porque está claro. La inflación es el problema. Y si JJ cumple con sus promesas de que su enfoque es contra la inflación, entonces no tiene más remedio que subir las tasas como se esperaba. Desde mi punto de vista, si la Fed pivota en la reunión de noviembre después de los datos de inflación recientes que hemos visto, entonces esperaría que los mercados se vendieran a lo grande. Porque una vez más enviaría un mensaje muy contradictorio a los inversores y los mercados inversionistas. Seamos claros, el mercado está valorizando a un alza de 75 puntos básicos en dos semanas. Ellos lo han dejado claro. Y pues yo estoy de acuerdo en el sentido que el Fed probablemente en este noviembre no va a subir los puntos básicos. Pero es interesante que en diciembre ahora están hablando que posiblemente lo van a bajar a empezar a subirlo más lentamente. Los Fed ven estas cosas. Los rendimientos de Estados Unidos caen desde el máximo de varios años por la esperanza de un giro de la Fed. Los rendimientos de los bonos de 2 y 10 años en Estados Unidos alcanzan el máximo de los últimos 15 años. Los rendimientos de los bonos americanos a 30 años suben a un máximo de 11 años. La Fed piensa cambiar a 50 puntos básicos en diciembre según un informe. Ahora ya todos están empezando a hablar de qué va a ser el Fed en un par de meses. Y el precio va a reflejar eso porque como les dije, los mercados siempre están mirando hacia adelante unos seis meses. Siempre hacia adelante. Así que los precios ahora son lo que ellos piensan como hacer la situación económica en seis meses. Y por eso a veces están correctos porque nadie puede predecir el futuro. Este empieza a decir veremos un pivot de la Fed en 2022 en diciembre para salvar la economía porque podemos estar enfrentando una recesión calamitosa frente a una común y corriente. Lo cual quiere el Fed una una recesión común y corriente, no calamitosa. Así que ellos están mirando. Estamos y estamos bien. Estamos haciendo lo correcto. Me imagino que ellos están examinando esto. El próximo movimiento de la Fed sobre las tasas puede ser más importante que otros. Dice este argumento, este artículo. Es hora de empezar a reflexionar sobre el impacto que están teniendo las tasas en la economía real. Y bueno, eso es una pregunta también. Pero ya estamos hablando acerca de eso, así que no voy a leer todo esto. También otros indicadores a donde el mercado piensa que vamos. Aunque el Fed puede hacer un pivot, la importante cosa es que saber que el pivot de la Fed puede no brindar un alivio inmediato a Bitcoin. Y como argumentó este parcero, quizás un pivot muy rápido, antes que anticipado, puede causar que el mercado pierda un poco de fe y puede bajar. Si puede bajar, pues en el corto plazo, porque eventualmente si se hace un pivot, yo sé que en el futuro, como dice esto, quizás no inmediatamente, pero en el futuro va a subir. Los toros maltratados de Bitcoin pueden estar esperando ansiosamente que la Federal Reserve se aleje de su ajuste de liquidez y ofrezcan un salvavidas a los activos de riesgo. Sin embargo, es posible que el llamado giro de la Fed a favor de la relajación no brinde un alivio inmediato al criptomercado. Ese es el mensaje de los datos históricos del S&P 500 que muestran que el índice de acciones de Wall Street, un punto de referencia para los activos de riesgo en todo el mundo, toca fondo varios meses después de que la Fed inicie el ciclo de relajación con un recorte de las tasas de interés. Ahora recorte solamente están hablando de que empiecen a bajar la subida más lenta en vez de 75 en diciembre de 50 y que la próxima vez que se van a ver quizás más. Sí, pero no hasta ahora un recorte. Ese recorte puede estar en 2023. Sí, puede empezar en 2023 y unos meses después de que empiece ese recorte es cuando empiece el movimiento hacia arriba de los mercados en totalidad. Así que vamos a mirar los charts. Coincide muy bien con el tiempo de línea que ha pasado históricamente. Sí, la teoría de cuatro años. Sí, porque si uno, si uno después de escuchar todo esto, podemos llegar a una conclusión que el piso probablemente va a estar aquí. Y todo esto aquí en 2023 vamos a estar encontrando cerca a un piso o al piso. Pero vamos a estar en esta zona. Sí, en esta zona, en esta zona. Es una zona relativamente grande, pero no creo que vamos a bajar tanto que eso. La verdad, no. Para que vean. Creo que más bien en esta zona. Sí, en esta zona. No va a bajar más de 10 mil, yo creo. Igual el tiempo coincide con el tiempo donde piensan ahora que el Fed puede empezar a cortar. Sí, en 2000, en 2023, que es por acá. Estamos en todos estos días desde aquí, acá, todos estos 2023 hasta este punto que ya estamos en. Sí, en este en este área, el Fed probablemente va a empezar a hacer el pivot, reversar. Sí, más lento van a hacer las aumentas hasta que ya van a decir, ok, vamos a empezar a cortar. Y unos meses después, sí, ahora ya estamos en 2024, unos meses después los mercados empiezan a subir. Cómo predice el ciclo de, puede ser, el teoría del ciclo de cuatro años. Hemos visto que siempre ha sido así. Ah, ciclo, sigue, sigue. Aunque esto es un poco raro, esto es un poco raro. Así que por eso es algo que también tenemos que tener en mente. Recuerden, nadie puede predecir el futuro. Sí, esto es, y el poco raro es que no llegó hasta este punto. No llegó hasta este punto. Sí. Entonces estamos, algo que también tenemos que tener en cuenta. Pero vamos a seguir este ciclo. Hasta ahora, todo bien. Hasta ahora tenemos idea que aquí va a ser tiempo de acumular. Sí, acumular, acumular, acumular. Y hasta ahora, si, si, si estos rumores y lo que está pasando y los movimientos de The Fed, como piensan que va a ser, coincide. Todo coincide que vamos a tener una subida acá. Así que el mensaje de todo esto es, estamos en tiempo de acumular, señores y señores, aunque podemos bajar un poco más. Pero el caveat, el riesgo es que quizás no y esto dure años más. Pero es la verdad. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenme saberlo ahí abajo, después de toda esa información. O sea, esta soap opera, sí, es una telenovela para hombres. O pues, es una telenovela para personas que les gusta la economía y esas cosas. Es rumores y quién sabe si es verdad o no. Pues nadie sabe, pero es bueno, es interesante especular. Porque esto nos puede dar claridad a tomar decisiones informadas acerca de nuestras inversiones en los criptomercados. Y siempre queremos estar bien informados para tomar buenas decisiones en nuestras inversiones en los criptomercados. Si les gusta mi contenido, por favor, dale a like, suscríbete, toca la campana, manda un mensaje, déjame saber qué están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre los estamos escuchando a ustedes. Los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos, así que por favor, úsanlos. Todas mis redes sociales, les pido que me siguen en sus redes sociales. Y la última cosa es que me promocionen un poco. Si conocen personas que les interesa cripto, déjala saber que yo existo, de mi canal existe, que mi mensaje. Simplemente mándale un link o simplemente pon un link en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, de uno de mis videos o de mi canal. Yo estuviera súper, súper, súper agradecido. Y ojalá ellos también, cuando toman un poco de información mía y se ayudan con esa información, hacer dinero. Ya, con nada más que decir, ahí les dejo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y hasta ese entonces. Namaste.